Suelo soñar con que mi DJ ya no pinchan o el mundo se detiene y ese plato ya no gira Suelo soñar que pido pasta por la calle y pa' comer he de ponerme en una interminable fila Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me pones una vida Suelo soñar que hago el payaso como un uno cuando tengo que luchar y convertirme en un golera Suelo soñar que soy un pez muy chiquitito y cuando quiero darme cuenta soy tragado por el tío Suelo soñar que nadie escucha lo que digo, nadie sigue a quien yo sigo, el dolor soy vida Suelo soñar que ya no tengo personalidad y todo lo que pienso está metido en tu mochila Suelo soñar que mi actitud está atorcida, que ahora soy un homicida esclavizado por la bebida Pero despierto y mi mente ya respira, yo soy fuerte en realidad Suelo soñar y solo sueño con el pez Suelo soñar a veces bueno, suelo soñar a veces malo De la mano de West, Miguel, directo desde West Art Studios Muchas gracias hermano, gracias por la conexión Esperemos seguir trabajando con ustedes Y así quedó el trabajo Dos tintas, fuerza y corazón, nuevo aire